Lo tengo Andrés Fácil, está en México. Andrés, gracias por atendernos, buen mediodía. Muy buenos días. Bueno, hemos estado hablando mucho, Andrés, de lo que ha sido este fallo, en el cual entiendo que a vos a la distancia te debe decepcionar un poco. Lo hablamos el viernes en la presentación de Alexander Medina, vos hablabas de la credibilidad de la Superliga, del fútbol argentino, y entiendo que la noticia no te debe haber caído para nada bien. Definitivamente, esto nos vulnera a todos, no solamente a mí en lo personal. Esto vulnera a la Superliga, vulnera al fútbol argentino, vulnera la credibilidad que todos los hinchas tienen en el fútbol argentino. Es vergonzoso que nosotros no respetemos definitivamente la estructura del reglamento de competencia. Es lo básico que podemos hacer y generar para lo que es una estructura de credibilidad, y sobre todo la responsabilidad moral que tenemos los dirigentes del fútbol de llevar adelante todo esto. Entonces, bueno, yo te aseguro que tanto Superliga como todos los presidentes de la primera división del fútbol argentino están totalmente en desacuerdo que se vulnera el reglamento de competencia. Entonces, en la reunión de mañana en Superliga, pediremos, definitivamente, una estructura de cambio, si hay que hacer renunciar a este tribunal de apelaciones, hacerlo renunciar, ir a las instancias que sean, al TASO, a las instancias que sean, porque esto va mucho más allá de los equipos beneficiados, quién entra a unos americanos, quién entra a una copa. Esto vulnera el espíritu moral del fútbol. Esto vulnera, definitivamente, la posibilidad de credibilidad que desde hace dos años empezó a generar la Superliga. Esto vulnera el crecimiento del fútbol. Esto vulnera la posibilidad que todos tenemos de tener un fútbol definitivamente argentino distinto. Así que, bueno, trataremos de hacer lo posible entre todos los presidentes de la primera división que tenemos un alto nivel de responsabilidad para revertir y que realmente se cumplan los reglamentos. Andrés, hablás de, bueno, si hay que hacer renunciar al Comité de Apelaciones, se lo haría renunciar. ¿Crees que hubo muchas presiones? Porque nosotros recién decíamos que uno de los primeros que alzó la voz en contra de la quita de puntos que iba a recibir era San Lorenzo con Marcelo Tinelli. Y recién decíamos que nosotros recordábamos en aquel 38-38 que Marcelo Tinelli estaba muy cerca de Talleres también. Entonces, nos pareciera que solamente van para el lado, digo, de Tinelli, de cuando a ellos les toque en contra, ahí saltan la voz y se olvidan de todo el cambio que pregonaban. Pero ¿sabes qué pasa? Que hace 30 o 40 años que el fútbol argentino es eso. Hoy me conviene esto, voto esto. Mañana me conviene esto otro, voto esto otro. Hoy mi amigo es este, mañana es mi enemigo pasado y mi amigo es nuevo. No, 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 señores, no. La responsabilidad moral conlleva a hacer lo que corresponde hacer. ¿Y qué es lo que corresponde hacer? Hay un reglamento de competencia que hay que hacerlo cumplir, punto. Y el Tribunal de Sanciones tiene que basarse justamente, basarse en lo que es el reglamento de competencia para hacerlo cumplir. Y si no tiene la capacidad para hacerlo cumplir, se tiene que hacer un paso de costado. Y si tenemos que llegar al TAS, llegaremos al TAS. Pero definitivamente esto se tiene que revertir. Ya basta de amiguismo, basta de que me llevo bien con esto, hoy me conviene esto, me decido esto, mañana me conviene esto otro, me decido que el otro. Basta, basta. El fútbol argentino necesita otra credibilidad, otro cambio. Somos responsables, los dirigentes del fútbol argentino, somos responsables de hacer un cambio, un cambio en la sociedad a través del fútbol. Queremos tener un alto nivel de responsabilidad moral. Basta de conveniencias, de amiguismo, de situaciones que vulneran en todo el país. La gente está cansada de todo esto. Tenemos que mostrar definitivamente otra faceta. Por más que nos cueste lo que nos cueste, tenemos que mostrar otra faceta. Y no voy a descansar hasta la hora que realmente podamos tener un altísimo nivel moral en todas las decisiones que se tomen, en profesionalizar todas las áreas, en tener un fútbol argentino distinto. Fue una de las grandes razones, aparte del enorme amor y cariño que tenemos por talleres, de querer generar un cambio en el fútbol argentino. Y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, porque realmente lo demanda nuestra sociedad, lo demandan nuestros hinchas, lo demandan los clubes, lo demanda... Todo el fútbol argentino lo demanda. Entonces, tenemos que luchar. Tenemos que luchar definitivamente para lograr esa estructura. Andrés, vos no desconocés lo que es Argentina, lo que es el fútbol argentino. Nosotros siempre nos preguntamos eso cuando vos venías. Todas las posibilidades que intentaste venir para acercarte a talleres y te volvías frustrado hasta que finalmente tuviste las elecciones y fuiste el electo. Y nosotros decíamos, ¿podrá FACI en Córdoba, en Argentina? Porque Argentina y el fútbol de acá no es lo mismo que el fútbol mexicano y Pachuca. Entonces decíamos, ¿podrá hacerlo? Y en definitiva, hoy te das contra esto y decimos, ¿y entonces? Mirá, en la vida no conozco otra alternativa que luchar con convicciones y apegado a los valores de lo que corresponde. Y así luché toda mi vida. Y así, incansablemente, voy a tratar de hacerlo y de generarlo. Y me da una responsabilidad que yo te aseguro que hay muchísimos presidentes de la primera división del fútbol argentino que hoy están pensando exactamente igual. La Superliga piensa exactamente igual. Todos queremos realmente un cambio definitivo. Por eso nos llama poderosamente la atención la inexplicable y vergonzosa actitud que tomó el Tribunal de Sanciones. No lo entendemos. No lo entendemos. Y ellos están justamente para que nadie burlera el reglamento. Es impensado lo que ha pasado. Por eso hay que luchar definitivamente para esto. Ojalá lo podamos lograr. Porque si lo podemos lograr, es un beneficio para el fútbol, es un beneficio para el hincha, es un beneficio para la sociedad, es una muestra de valores, es una muestra de la Argentina que todos queremos, definitivamente. Nos tenemos que quitar las caretas. Muchos no hablan, otros hablan con tibieza. Algunos dicen que sí, mañana dicen que no, porque les conviene esto, les conviene aquello. Yo voy mucho más allá de las conveniencias, voy mucho más allá de mi enorme responsabilidad, que dejo el alma por talleres. Voy por la responsabilidad que tengo como dirigente del fútbol y como dirigente social de poder revertir un cambio en nuestra sociedad a través del fútbol. Andrés, ese cambio que nombrás cuando llegó la Superliga Argentina a nuestro fútbol, parecía que iba a revolucionar todos. Y en definitiva, queda a las claras que a medida que fueron pasando los años, la fórmula grondona no deja de salirse de nuestro fútbol argentino. ¿Te sentís solo en esta lucha? ¿Te sentís que hay clubes también que te acompañan, que están dispuestos a acompañarte también? Mirá, ¿qué pasa? Vos hablás en forma personal, mano a mano, con cada uno de los clubes y todos, todos ven como vergonzoso este hecho. Después hay un montón de situaciones que cuando llega la reunión son muy pocos los que levantan la mano. Pero bueno, yo soy un convencido de que esto es de lucha, que esto es de convicción, que esto es de querer lograr un cambio. Estamos luchando contra cambios estructurales, contra cambios de cultura de 30, 40 años. Yo sé que no es fácil, pero ojalá, ojalá porque la convicción de todos los dirigentes del fútbol argentino en primera división hoy, están pensando exactamente igual que nosotros. Y bueno, haremos la lucha y ojalá que realmente esto alcance, porque esto va muchísimo más allá de a quién le toca entrar una copa hoy, o le quito puntos a este equipo o a aquel equipo, esto va mucho más allá. Hay muchísima trascendencia, muchísimo más de fondo todo lo que viene en esta decisión. Andrés, cuando uno empieza a repasar la noticia de hoy, aparece en dobleamarilla.com.ar, un sitio web que siempre está muy bien informado, el tema de que San Lorenzo en FIFA podría terminar con quita de puntos por una denuncia del Club Pachuca, obviamente te toca estar también en el lado del Club Pachuca, por una deuda que tienen con Rubén Bota, que el ciclón tiene hasta el 30 de junio para abonar el monto. Nosotros decíamos que, por más que estuviéramos de acuerdo en todo lo que vos estás diciendo, de lo que sucede con el fútbol argentino, acá en Córdoba nos pasa algo similar con el CIVI, el reclamo hacia ustedes, hacia talleres, que vos nos has tratado de explicar, pero nosotros terminamos sin poder hacerle entender a la gente en qué está ese reclamo del CIVI por el caso de Bebelo Rainoso. Y lo vemos hasta muy parecido al caso del reclamo que hacen con Pachuca para San Lorenzo con Bota. Que vos lo digas que es muy parecido, no significa que sea muy parecido. Que vos tengas una perspectiva. Yo tengo una situación con San Lorenzo de hace dos años y medio ante la FIFA, con una situación con papeles fatalmente acordada. Nosotros, en esta situación estrictamente del CIVI, que vos querés poner, que vos estás manifestando en este momento, talleres públicamente, y yo personalmente, públicamente, lo he manifestado definitivamente, que a pesar de que los papeles le dan la razón a talleres, queremos ponernos, sentarnos arriba de la mesa con CIVI para poder negociar. ¿Qué pasa? Hay interés, hay interés de mucha gente que lo que menos quiere es al CIVI, que no quiere que haya negociación, que quiere que esto se vaya a una estructura judicial, porque ustedes saben lo que es la industria del juicio en Argentina. No lo inventé yo, ustedes saben lo que es la industria del juicio en Argentina. Entonces, lamentablemente, así estamos. Con un muy poco bajo de nivel moral, con muchos vivos que quieren vivir de todas estas situaciones que se manejan, y bueno, lamentablemente, pasa lo que pasa. Talleres, lo vuelvo a decir una vez más, está totalmente dispuesto en una situación totalmente distinta a la otra, porque acá los papeles favorecen totalmente a Talleres, pero igual estamos con una responsabilidad moral de poder arreglar con una institución, como todas las instituciones cordobesas, que hemos tenido jugadores que hemos arreglado y que no hay ningún tipo de problema. Está bien. Andrés, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por atendernos, por estar disponible siempre. Por responder todo. Claro, además. Por ahí con errores nuestros, y te diste bien que así lo marque. Ya está perfecto. Estás con el draft, ¿no? ¿Hay algo interesante o no? Sí, 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 sí. Los dejo, los dejo, porque estoy justo entrando a reunión. Acá, muy bien, muy bien. Realmente, una estructura de tres días de trabajo en lo que es el draft de fútbol mexicano, muchísimo para aprender nosotros en Argentina de lo que es la estructura, no se dieron ni idea en este momento. Estoy por entrar a una charla que da el vicepresidente del Ajax. Recién acabo de terminar la reunión, lo que fue extraordinario, una charla que dio Capello. Y en la tarde tenemos toda la estructura con la gente del Manchester United, de cómo tiene que ser la comercialización en las estructuras de las televisoras y lo que podemos generar en los clubes. Aspecto que realmente hace a que vaya mejorando la industria del fútbol. Gracias, Andrés. Un fuerte abrazo, muy amable. Le mando un abrazo. Ahí está. Andrés Fácil, presidente de Talleres, respondiendo absolutamente de todo.